Es noticia internacional. Hay buques rusos que llegan a la Habana y la prensa corporativa pues está armando una especie de escándalo mediático político con todo este asunto. Leemos algunos titulares. Rusia envía un submarino nuclear y otros tres buques a Cuba para inquietar a Estados Unidos. Más cosas, más cosas. Otra crisis de los misiles como en los 60. El despliegue militar de Putin en Cuba resucita el fantasma de la alerta nuclear. Rusia envía a Cuba un submarino nuclear y una fragata con capacidad para lanzar misiles hipersónicos. Con capacidad, no sé, pero no hay ningún misil hipersónico, ningún misil nuclear. No hay nada, absolutamente nada. Cuba se pone a disposición de Putin para que se vengue de Estados Unidos por su ayuda a Ucrania. Putin planta un submarino nuclear y tres barcos de guerra en Cuba a menos de 200 kilómetros de Estados Unidos. Son titulares de este corte los que estamos leyendo estos días. Incluso en un grupo mediático, vamos a decir, de estos que se presentan como progres, como es el grupo Prisa, la cadena SER, leemos, imagínense este titular, que es absolutamente falso. Llega al puerto de Cuba hasta cuatro buques de la Armada Rusa para practicar un lanzamiento de misiles de alta precisión. Pero, ¿en qué escuela de periodismo ha estudiado el que ha escrito este titular? ¿Dónde se ha informado para decir que va a haber una prueba de lanzamiento de misiles en Cuba? Es mentira, absoluta mentira. Dentro de la diplomacia cubana, que quieren, por supuesto, quieren poner diplomacia y seriedad y un poco de frialdad a todo esto, dice Carlos Fernández del Cosío. En años recientes hemos recibido en puertos cubanos a destacamentos navales de Canadá, Francia, Reino Unido, Japón, Holanda, México... Bueno, dice una serie de países. Todas han sido visitas amistosas y de cooperación como es práctica común y universal. Y es que, lo que no dicen todos estos juntaletras, es que en la misma semana también hay un buque de Canadá. Pero eso no les interesa. Un buque de Canadá, que pertenece a la OTAN, vamos a decir, ¿no? Eso no les interesa. Lo que les interesa es crear alarma y ponerse además de lado de los que hostigan al pueblo cubano, de los que imponen un bloqueo criminal. Pero Cuba no puede invitar a sus aliados, a los que están tratando de ayudar a Cuba precisamente, a sortear este bloqueo y esta guerra absolutamente criminal, ¿no? Bueno, pues esto, este es el talante de los medios de comunicación internacionales. Esta es la información que nos lleva sobre Cuba y esta es la información que se comen con patatas los idiotas que luego en cualquier taberna del mundo, del mundo occidental, te repiten el absurdo, la mentira, la bazofia que leen en los medios de comunicación. Bienvenido, Lázaro. Sí, magnífica tu introducción y, bueno, ante todo, un saludo cariñoso, como siempre, a las amigas y amigos del pueblo cubano que practican una solidaridad constante para con la revolución y el pueblo, ante la mentira, ante la manipulación, ante la guerra mediática que sufre el pueblo cubano. Esto es un ejemplo más, un ejemplo más de la mediocridad del periodismo de estos tiempos, de la mediocridad y de la bajeza de los oligopolios mediáticos al servicio al imperialismo de los Estados Unidos, que vemos y lo vemos claramente. Yo te digo, es que hay que tener la mente tapeada, el cerebro tapeado, para no ver la infamia de todo esto, ¿no? O sea, ya desde el Departamento de Estado, en las agencias de inteligencia de Estados Unidos, trazan una línea y esa línea se expande en todos los medios, o sea, los oligopolios mediáticos. La prensa esta corporativa, burguesa, corrupta también. Entonces, dice, si desde allí sale la matriz de opinión de que dictadura, ya están los repetidores de dictadura. Y lamentablemente y desgraciadamente llega también a las mentes débiles, la gente, bueno, de persona, no bien informada, manipulada, y que no tiene un conocimiento a la historia ni de nada. Pero si dice dictadura, ya repiten dictadura. Lo que diga Estados Unidos lo repiten los demás. En una serie de, para tratar de crear ese soporte que le permita a Estados Unidos mantener una guerra. O sea, las guerras, esta guerra se mantiene a través de la mentira. La mentira está campeando por su respeto en lo que está ocurriendo en la franja de Gaza y contra el pueblo palestino. Esta guerra, este genocidio, este crimen masivo. Responde a eso, a una mentira. A una mentira. Y ahora vemos otra vez el mismo diseño. Otra mentira, la manipulación, que es grosera, es algo escandaloso que debieran... Bueno, es que no tienen vergüenza. Estos que a juntaletra tú dices, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Es normal. Y además, bueno, ya lo dice el... El compañero Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores, ha pasado... Es una visita de cortesía, o una visita. Vamos a quitarle cortesía. Una visita de un país de la Armada. Parte de la Armada, porque son cuatro, tres, tres... Una fragata. Claro, cuando dice un submarino, un nuclear, ya la gente, el que no sabe nada, ni de navegación, ni de marina, ni de nada, pues, ¡ay, nuclear! No, es un submarino que funciona, o sea, propulsado por energía nuclear. Punto. Ah, no, no. Pero no lleva ningún misil. No lleva ningún misil, no lleva ninguna arma ofensiva, nada. Ah, pero eso le sirve a los... a los mentirosos, ya endémicos, para lanzar, claro, siguiendo órdenes, siguiendo el guión que se diseña en Estados Unidos. Porque Estados Unidos necesita crear eso, esa... Primero, desviar la atención de lo que está... Intentar desviar la atención de lo que está pasando en la fraja de gas y contra el pueblo palestino. Desviar un poco la atención de lo que está ocurriendo en Ucrania y traerla al Caribe. ¿Y a quién? A Cuba. ¿Por qué no hay la misma preocupación y la misma algaraza cuando la cuarta flota de Estados Unidos se pasea por los mares y va y hace una visita, por ejemplo, a Argentina, como fue recientemente, con esta señora, la jefa del comando sur de esta cuarta flota de Estados Unidos? Ahí no pasa nada. Si la armada y los buques de guerra con misiles, con todo lo más último en tecnología militar y naval, va a un país de la región, de América Latina, no pasa nada. La prensa, vaya nada, no hay titulares, no hay alarma. Ah, pero si una flotilla pequeña, la verdad hay que decir, pequeña de Rusia, visita a Cuba o a Venezuela, ya se crea la ley. Y entonces todos estos repetidores, estos subordinados, estos mediocres, lanzan titulares alarmistas y con una irresponsabilidad, José, que bueno, porque hay gente que no, todo el mundo no tiene por qué ser experto ni conocer temas de este tipo, pero ya crean la alarma, crean la tensión. Cuidado, que la flota, y claro, Estados Unidos tiene que, es una amenaza para Estados Unidos, fíjense, nada más y nada menos, que sea una amenaza, todo es una amenaza, todo es una amenaza para Estados Unidos. Pero Estados Unidos no es una amenaza para nadie. Y Estados Unidos no es amenaza, por favor, por favor, sean más serios, sean más profesionales. Salvo para los 36.000 muertos en Palestina con las bombas de Estados Unidos, parece ser que para el resto del mundo no es una amenaza. Pero fíjate, este excelente diplomático, el compañero Carlos Fernández de Cosillo, viceministro de Relaciones Exteriores, como hemos dicho, lo habla muy claro, porque es que han visitado esas visitas, incluso de países que no... De la OTAN, incluso. De las OTAN, incluso. De cortesía, incluso con una posición amistosa, intercambian, bueno, temas relacionados con las relaciones entre ambos países, intercambian sobre, lógicamente, con el tema naval, del tema del narcotráfico, todas las cuestiones que pueden afectar o que están en el ajedrez de la región, de América Latina y el Caribe. Ya apunto. Ah, no, 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 que si es una amenaza. Pero tú... Pero es que hay un... Bueno, mira, nos dicen, medios de la derecha critican la presencia de Cuba, en Cuba, de solo cuatro buques rusos, con fines académicos. ¿Acaso no es más peligroso que el comando sur realice en Perú un ejercicio militar con más de 1.700 efectivos justo ahora? Y pone una noticia. 1.700 efectivos comienzan en Perú, el ejercicio militar internacional, bla, 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 bla. En Perú. En Perú. Y, pero claro, eso no es importante y eso no es una amenaza. Y Pedro Rojo nos dice, en fin, la hipocresía. Medios occidentales. Submarino de Estados Unidos entra en Guantánamo, Cuba. Y una cara de... Así. Sonrisa. Submarino de Rusia entra en La Habana, Cuba. No, por favor. Así es como actúa esta prensa internacional, que no hace más que repetir el relato interesado del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.